...de la educación y con el objetivo de fomentar hábitos que permitan el óptimo desarrollo de la niñez y la juventud. Entonces, ese es el motivo por el que nuestro amigo Tyler nos acompaña en la conferencia del día de hoy. Entonces, sí, dale, saluda. Bien, muy nervioso. ¿Estás nervioso? Yo también. Ahorita estamos todos nerviosos. Gibran, buen día. El partido en contra de Pachuco, una plaza complicada. ¿Qué análisis se puede hacer de un equipo que ha tenido altibajos, pero también está ahí, ¿no?, peleando junto con ustedes, entrar en puestos de liguilla? Sí, la realidad es que el día de hoy estamos cerca de la zona de liguilla. No estamos en el lugar en donde nos gustaría estar, en donde nos planteamos estar a estas alturas del torneo. Tenemos una semana crucial. Considero que para nuestras aspiraciones de liguilla esta va a ser una semana muy importante, ¿no? Empezando por el partido contra Pachuca, como dices, un rival que se hace fuerte en casa. Tenemos que llegar a Pachuca con el objetivo único de salir con la victoria para poder acercarnos a zona de liguilla y poder regresar a casa con esa posibilidad de afianzarnos en los primeros ocho lugares. ¿Qué tal, Gibran? Buenas tardes. Como lo comentabas, ¿no? Ellos de repente se hacen fuertes en casa y a ustedes les cuesta, ¿no?, de repente las visitas. También ellos cuentan con un arma que, bueno, ya la conoces, con Luis Chávez que tiene este tiro, ¿no?, de larga distancia. ¿Cómo también contrarrestar un poquito y no darle la libertad a lo mejor para que pueda abrir el marco, ¿no?, con esos tiros? Sí, bueno, creo que no es enfocarse por un jugador del equipo rival, sino por el conjunto, ¿no? Lo más importante es que nosotros planteemos y desarrollemos el partido como lo hemos trabajado durante la semana, con todas las armas que nosotros hemos trabajado, con lo que el cuerpo técnico nos ha pedido, para así poder estar más cerca de conseguir el resultado. Creo que cuando nosotros nos proponemos salir a buscar el partido, jugar de forma ofensiva, poder tener la posición del balón, generar volumen de juego hacia la ofensiva, creo que somos un equipo peligroso tanto de local como de visita. Si bien de visita nos ha faltado cerrar los partidos, conseguir ser más sólidos para poder entrar en los tres puntos, bueno, creo que esta es una gran oportunidad que tenemos, tomando en cuenta el rival y los grandes jugadores que también ellos tienen. Bienvenido, jovencito, que no sea la última vez que nos visitas. Es todo para ti, te van a preguntar. No, es todo, nada más bienvenido. No, será saludo. Que no sea la última vez. Referente al equipo, no solamente hay que ganar, sino hay que meter el extra porque el torneo avanza, son muchos los equipos que están ahí arriba, si no empatados, pero cerca de la puntuación. Entonces, los empates ya hay que olvidarlos, hay que ganar como de lugar meter el extra, a eso me refiero, no sé cómo en ese aspecto. No, está claro que nosotros salimos a la cancha siempre con el objetivo de ganar, pero igual si me explicas un poquito más qué es el extra. Bueno, el equipo siempre sale con el objetivo de ganar, nadie sale a la cancha con otra intención. El historial entre Pachuca y ustedes no ha sido bastante bueno, solamente han ganado tres partidos, desde que el conjunto de Cholos está en primera división y se le complica la salida precisamente allá en Pachuca. ¿Qué les comenta el profesor Oscar Pareja previo a este encuentro? Ya que como también lo comentan mis demás compañeros, para ustedes es importante ya de visita, traer tres puntos que los puedan subir en la tabla general y así ya no estar tan pegados con los demás equipos que les vienen dando presión en la parte baja. Sí, tiene razón en esa parte de la estadística, pero creo que un objetivo personal, bueno, un objetivo grupal, un objetivo institucional es empezar a sumar puntos de visita, sea cual sea el rival. En esta ocasión es Pachuca y por ahí está la estadística que comentas, pero nosotros planteamos el partido sin importar el rival, pensando en nosotros tener un buen funcionamiento, nosotros poder desarrollar un buen fútbol, que eso nos acerque a tener los tres puntos y poder afianzarnos en zona de liguilla. Es lo que estamos esperando, por lo que estamos trabajando y lo que el cuerpo técnico también nos transmite día a día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.